¿Qué te parece a vos papá, a vos mamá, si hoy en algún momento cuando llegás del trabajo, de hacer las compras, de donde vengas, te sientas con tus chicos y cuenten un cuento? ¿Qué pensás que podría pasar? Yo creo que se van a unir mucho como familia, se van a comunicar más. Eso los va a ayudar muchísimo a que ustedes le enseñen a sus hijos a acercarse a la lectura y que ellos a través de la misma puedan conocer otras cosas y sacar sus propias conclusiones. Pruébenlo, es lindísimo y se los aseguro. Leer es bueno. Que leas con tus hijos es mucho mejor. Sumate a la campaña nacional de promoción de la lectura.